... Nueve programas consecutivos Los dos que vienen a continuación Uno nació en el Líbano, Tolima El otro nació en la hermosa ciudad de Pasto Ellos son Alfonso Sierra y Dorian Rosero ¡Los probadores de Cuyas! Llegó la rumba Llegó la pachanga Llegó el bailoteo Llegó diciembre ¡Jo, jo, jo! Vamos a rumbiar todos Y esto dice así ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uy! Ayer pasé por tu casa Me tiraste una sartén Si no es porque yo me agacho Baila ¡Uy, qué buena es, cabrón! Yo tengo una... Yo tengo una coplecita más modernita ¿Sí? Sí, dice Ayer pasé por tu casa Pero ya te habías ido en un bus Y el mensaje que te quería dar Te lo escribí en el Facebook ¡Pues bueno! ¡Pero! Yo veo que todos ya están que se rumbian Sí, sí Ponernos a bailar, hijo de puchica Vamos a hacer un rismito pues Para que todos se pongan a rumbiar Ahora sí, arribísimas Hace un ritmo de champeta Un ritmo de champeta Y dice Bueno, todo el mundo agarre sus parejas Acaba de llegar el puy Acaba de llegar el puy Acaba de llegar el puy Me gusta el puy, me gusta el puy, me gusta el puy A mí no me gusta ¿Qué es a usted que le gusta? A mí me gusta el ritmo de samba ¿Samba? Ah, sí Se le tiene Se le tiene Oiga, guerrero, no ¿Cómo vamos a echar trobas en ritmo de samba si aquí no saben portugués? No, pues yo la digo en portugués y vos la traduces Se le tiene Listo Para los que no saben portugués, tranquilos Él dice portugués y yo traduzco Rismo de samba y dice así Y dice Un Un, dos, tres, va Ya dejen de decir la copla Y dice Allí no pasea por tu casera Ayer pasé por tu casa Y cuando se amagó, estaba tu ando a mano ¿Qué? ¡Abu! ¡Abu! Y entré a una tienda de aves Y compré la caca túa Y compró la caca mía ¡No! La, la caca túa La, el gorrión ciño ¡Ah! La guacamayonga Sí, 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 sí A ver Y compró la caca túa O sea, compró la lorita Eso Porque más sucio Más sucio Más sucio Manu Manu Ah Porque más vale pájaro En mano Más sucio O sea, si no le he hecho Con niña Que sea conocida Coi teño Saboteiro Coi sabor Teño Y que no ¿Y qué? Aquí L Y I Y No, 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 no. Y el ganador, el ganador, que lo vamos a decir la próxima semana. No, 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 no. El ganador son los trovadores de Cuy. ¡Los trovadores de Cuy! Señores, Cuy. Vamos a pedir el favor a Heidi, que gracias a Efecti nos traiga su cheque, pero no, haciendo giro. ¡Giro, giro, 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 giro! ¡Giro, giro, 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 giro! ¡Era, muchachos! Felicitaciones. Se llevan sus 100 millones de pesos. ¡Era su cabello de giro! Sí, sí, sí. ¡Listo! Se llevan sus 100 millones de pesos. ¡Feliz Navidad, de verdad! Y el mejor premio para ustedes es el aplauso del público colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!